Una pregunta, porque siempre en las reuniones queda algo para las siguientes reuniones, si no, se acaban todas las reuniones en las siguientes. ¿Qué cree que faltó en esta reunión o que no se pudo llegar a ciertos acuerdos? También por el tiempo, ¿no? Yo me imagino que tratar de resolver todo lo que ustedes han mencionado ahora en dos semanas es complicadísimo, ¿no? A pesar de que están profesionales y que están hablando y eso es complicado. ¿Qué cree que faltó en esta reunión, que en las próximas reuniones tiene que ser como lo más importante, lo principal? Mire, podríamos volver a la especie más importante y qué es lo que nos falta todavía por seguir desarrollando. En materia de túneos tropicales, para ponerlo en su clara dimensión, en el año 2021 tomamos medidas, partiendo de que una curva de dualidad implicaba que la certeza sobre el atún patudo no era lo suficientemente clara, se tomaron medidas adecuadamente restrictivas y hoy tenemos a una población en un estado sumamente mejorado. Hay alguna situación que tenemos que ir entrando ahora en análisis de ciencias sobre el atún aleta amarilla por algunos ajustes que se hacen de modelo, entonces nos queda una tarea importante en el atún aleta amarilla de seguir evolucionando y por eso es que se ha tomado una medida de dos años, que podría ser entre dos y tres años, para volver a revisar esos nuevos datos y poder actualizar las medidas. Y no por una cuestión de que esté mal el recurso, sino porque es la evolución natural de la ciencia. Esto es lo que nos falta todavía. Temas relacionados con, ahora sí, empezar a desarrollar evaluación de estrategias de ordenación, es un proceso que ha iniciado pero que no hemos concluido y esto es lo que pretende en esencia, es que nos dé puntos de orientación hacia dónde queremos llevar la pesquería en el largo plazo, que supone que va a facilitar también la gestión, podría anticiparnos el predecir cómo se va a desarrollar el manejo de estas pesquerías. Tenemos todavía que seguir evolucionando en esto. Bueno, ya hemos hablado de cambio climático, es un tema que apenas empieza en la integración y adicionalmente hay un aspecto que todavía nos falta de ir asociando. Este marco en el que en alguna oportunidad conversamos acá y que sigue siendo relevante sobre la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, el BNJ, nos llama a que tenemos que integrar esfuerzos entre los diferentes marcos jurídicos y operativos. Y ahí nos falta también analizar de qué manera vamos asociándonos con estos nuevos propósitos que se marca como la ruta global de gestión de las pesquerías y de la biodiversidad en los océanos. Y un tema también que estamos abordando es el tema, para que ustedes vean qué tan extenso que es, y eso es porque algunos países también traen otros tipos de preocupaciones relacionadas al océano, que es la contaminación marina. Y ese es otro tema muy importante que también, sin duda, nosotros lo reconocemos aquí en Azul Sostenible, lo hemos hablado constantemente, la preocupación en las zonas costeras, pero en el alta mar también hay una preocupación sobre la contaminación marina. No llegamos todavía a una decisión en firme, una propuesta que nos presentó Canadá, es muy complejo todavía, pero en todo caso también es otro frente que se aborda en estas reuniones, para que vean todo lo que tenemos que ver, ¿verdad? ¿Por qué terminamos tenso? Porque tenemos que concentrarnos en todos estos documentos, y también para que entiendan un poco el mecanismo, pues los países antes de la reunión presentan una serie de propuestas, de resoluciones que son hechas justamente con justificación técnica, y hay que leerlos, y bueno, también viene la industria, dice su opinión, no quiero esto, no quiero esto, esto no es correcto, esto sí, esto no. Entonces, es una serie de parámetros, elementos que tenemos que estudiar, los que tenemos que de alguna manera discutir o analizar en la comisión. Pero contaminación marina también es un gran frente, ¿no es verdad? Sí, me referí en el inicio, de que este es uno de los temas en los que habíamos abordado, que efectivamente no se llegó todavía a un consenso sobre la materia, pero estamos muy cerca del consenso de los elementos, que se han tratado de desarrollar, están allí. Pareciera que prontamente vamos a poder el próximo año tomar una medida sobre este particular, incluso reconociendo que el aporte que podemos dar es un aporte relativamente pequeño, porque está reconocido que el nivel de impacto de la posible contaminación marina derivada de la pesca andan en el orden entre el 10 y el 15% frente a todas las fuentes de contaminación marina que existen alrededor del mundo, y este es un tema que debe abordarse integralmente. No obstante, ya la comisión y otras comisiones de similar naturaleza han tomado el tema con toda la seriedad y asegurar no esperar a que otros sectores, incluso los generadores de contaminantes desde tierra, tomen decisiones, por lo menos en el sector de la gestión y administración responsable de la pesca. Se está tomando muy responsablemente este tema para adoptar medidas, muchas de las cuales ahora lo que estamos logrando con esta propuesta de Canadá es pensar en cómo las unificamos, porque en realidad en la comisión existen en diferentes áreas, lo que pasa es que no está totalmente sistematizada, ya disposiciones que se refieren a la basura marina, y además que el tema de contaminación marina pasa transversalmente por medidas que se adoptan desde la perspectiva de la gestión pesquera, pero también que se adoptan en otros marcos, y por eso es que tenemos que recordar sobre el convenio MARPOL, que está en el contexto de la Organización Marítima Internacional, que también dentro de los componentes que tratamos de alinear, es un mundo de gestión, pesca está haciendo lo que le corresponde en el marco de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Gracias. 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 Gracias.